conversando, informando y bueno, un poco analizando lo que ha sido este terrible hecho que todos conocimos el fin de semana de este recluso secuestrado por 60 días por otros reclusos en la cárcel de Santiago Vázquez, maltratado en condiciones inhumanas, violaciones flagrantes a los derechos humanos y una situación que se mantuvo y de la cual nadie estaba enterado y obviamente un hecho que genera preocupación, pero como este hay otras circunstancias en el país que obviamente generan también cuestionamientos, críticas, preocupación, seguimiento y vamos a hablar sobre la tarea que cumple la Institución Nacional de Derechos Humanos. El abogado Juan Faropa asumió hace poquito la presidencia de la institución y bueno, el propio Faropa ha advertido que hace falta mayores avances y el apoyo del sistema político al organismo y a veces se cuestiona la credibilidad o se politiza la acción de la institución según lo ha señalado el propio Faropa con quien ya estamos dialogando y ya recibimos acá en nuestro programa, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros, Faropa. Bueno, asumió el cargo en septiembre, se mantiene obviamente la misma integración del Consejo Directivo, salió Wilder Tyler que era el presidente, ahora usted queda en ese cargo, pero bueno, la integración sigue siendo la misma. En lo que va a ser su gestión de ahora en adelante y para ya empezar a conversar y a dialogar, para usted cuáles son los aspectos en los que tienen que focalizarse ahora prioritarios para seguir avanzando. Sí, bueno, fundamentalmente continuar implementando el plan estratégico que aprobó la institución para este pedido, inclusive es un plan estratégico que sobrepasa el mandato, los efectos que el nuevo Consejo que comience el año que viene ya tenga para el inicio de su gestión objetivos, presupuesto asignado, etcétera, etcétera. Es decir, en primer lugar continuar con lo que se ha venido haciendo y por otra parte, desde mi punto de vista, lo que hablamos con los colegas del Consejo Directivo, es importante en este año llevar adelante una estrategia fuerte para señalar realmente la importancia que tiene una institución como esta para el sistema democrático uruguayo, para la institucionalidad del Estado uruguayo. Y bueno, como bien decías, tratar de entrar en un debate respetuoso en relación a muchas críticas, muchos cuestionamientos que se hacen en la institución que mayoritariamente entendemos que tienen que ver con falta de conocimiento sobre lo que es este nuevo tipo de institucionalidad. Ahí va, eso está bueno para aclararlo, para la gente que no sabe. ¿Cómo actúa la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué potestades tiene? ¿Y en qué casos puede o no actuar? Y además, una vez que actúa, lo que determina o lo que resulta de las investigaciones, cómo después se procesa y qué alcance tiene, ¿no? Claro. Las instituciones nacionales de derechos humanos se denominan también nuevos organismos de control o de contralor del Estado. Es un organismo de contralor del Estado, que tiene competencias que son absolutamente diferentes a otros órganos de contralor, como el Poder Judicial, como el Parlamento, el Tribunal de Cuentas. Lo contencioso administrativo. Por ejemplo, por ejemplo. Y está claramente diferenciada cuáles son las competencias que tiene la institución y también se establece claramente, además en la exposición de motivo de la ley 18.446, y que es la que crea la institución nacional de derechos humanos, establece claramente que no nos superponemos, que no sustituimos, que no desplazamos las competencias de otros organismos del Estado. Las defensorías del pueblo como órgano de control, históricamente, si bien son instituciones relativamente nuevas, se puede decir que en el siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, los países nórdicos empezaron a desarrollar estas instituciones, después en América Latina, en los 80, en los 90, un poco por influencia de la reforma constitucional en España, que crea el defensor del pueblo español y que inspira muchas defensorías del pueblo en América Latina. Siempre hay que recordar que en nuestro país, por ejemplo, el doctor Hugo Batalla fue uno de los primeros que propuso un proyecto de ley para crear el defensor del pueblo, inmediatamente de iniciado este proceso todavía en desarrollo de consolidación democrática. Entonces, es una institución nueva que busca fundamentalmente no identificar responsabilidades individuales, eso le corresponde al Poder Judicial, en una eventual vulneración de derechos, sino establecer la responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, el Estado tiene una serie de obligaciones de respeto, promoción y protección de derechos humanos que las tiene que cumplir. Y bueno, la institución lo que hace es, en primer lugar, intentar corregir, colaborar con el Estado, es nuestro mandato, por supuesto, y cuando esa función no tiene resultado, la institución, de acuerdo a lo que establece la ley también, puede realizar observaciones, recomendaciones y darlas a publicidad como órgano de control que es. ¿Y las puede denunciar directamente a la justicia? Sí, como todos funcionarios públicos, si entendemos que además de una omisión por parte del Estado, puede haber un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. Y le pongo un ejemplo claro, esto que hablábamos recién, este caso ocurrió, que es obviamente ineludible, ¿no? En la cárcel de Santiago Vázquez. Clarísimo. En este tipo de casos de violaciones flagrantes de derechos humanos, o mejor dicho, para ser correcto, donde existen elementos de juicio que permiten sostener que existiría una violación flagrante de derechos humanos, la institución no solamente puede actuar a partir de una denuncia, sino que tiene competencia para actuar de oficio, y evidentemente se le va a hacer. Lo van a hacer, se va a hacer ahora. Sí, sí, claro. Y en ese aspecto, ¿cómo sería la actuación de la institución? O sea, ¿cómo sería la línea de investigación o la línea de análisis? A ver, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que si el caso ya está tomado por la fiscalía. Sí, sí. Si el caso se judicializa, también, como establece la ley, nosotros no tenemos competencia para intervenir. Sobre el caso concreto, pero sí podemos y debemos opinar sobre la situación general. Y evidentemente, este caso, más allá de la gravedad que tiene y de la enorme difusión pública que tuvo, bueno, se inscribe en una situación del sistema penitenciario uruguayo que desde hace ya muchas décadas, muchas décadas, tiene enormes carencias, enormes falencias, y bueno, permite este tipo de barbaridades y muchas otras que lamentablemente la gente no las conoce. Farupa, ¿y cuánto sienten ustedes que son tomados en cuenta? Porque en realidad la postura de la institución no es vinculante, no es que la institución dice hay que hacer algo y el gobierno, por ejemplo, tiene que hacerlo, eso no sucede. ¿Cuánto sienten que ustedes influyen sobre las decisiones de los gobiernos desde que existen? Yo no diría influir, pero sí, como te digo, nosotros hacemos recomendaciones y en muchos casos se cumplen, en otros casos se ignoran y en otros casos, bueno, pasan todo el mundo con las defensorías del pueblo. En otros casos es posible que algunos jerarcas del Estado se molesten y realicen críticas muy duras de la institución. Bueno, hoy estamos en el día de la libertad de expresión, bueno, aprovecho para felicitarlos también a ustedes, pero la libertad de expresión es un derecho que tienen todas las personas y está muy bien que eso se exprese, está muy bien que funcione este tipo de mecanismos que permitan que la gente, inclusive los altos gobernantes puedan plantear sus opiniones. También la libertad de expresión va de la mano de la libertad de información, entonces en algunos sectores donde hay responsabilidades de gobierno siempre estaría bien que antes de realizar algún tipo de crítica muy dura exista un poco más de información sobre lo que hace la institución, qué competencias tiene, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Cuando usted habla de que se politiza, ¿es porque usted señala que hay un interés político cuando hay críticas directas a la institución? Se discutió mucho en estos días en relación a otros temas, cualquier institución del Estado, cualquier organización social que realiza una determinada intervención en una sociedad humana es una intervención política, sin lugar a dudas. Si entendemos la política, cómo incidir en los asuntos que son de interés general, sin lugar a dudas. Ahora, a mí me consta que ninguno de los 5 directores de la institución recibe un mandato partidario, político partidario, para realizar sus intervenciones, para dar sus opiniones, etc. Y bueno, yo pido que si alguien piensa lo contrario, que lo exprese claramente y lo podemos discutir. Uno de los que ha expresado eso ha sido el senador Domenech en varias entrevistas, yo lo escuchaba hace pocos días en una entrevista con los colegas de Sarandí, decía que ustedes tienen una mirada sesgada sobre la actuación de los derechos humanos y decía, bueno, se preocupan mucho, por ejemplo, ponía casos de la dictadura, por ejemplo, violaciones de los derechos humanos en la dictadura, pero nunca veo que se preocupen por la gente pobre, la gente que está en los asentamientos, la gente que es pobre en el interior. Bien. Sí, yo tengo entre una serie de reuniones que pedí ahora, cuando asumí la presidencia, tengo una reunión pedida con el senador Domenech, todavía no me la ha concedido, como tengo con otros integrantes del sistema político, de jerarcas de gobierno, sociedad civil, en el sentido amplísimo, etc. Ahí está justamente, ese es un caso concreto de falta de información. Yo con mucho gusto le voy a llevar al senador Domenech, si me concede la entrevista, la recopilación de las más de mil resoluciones, la semana pasada la institución llegó a la resolución número mil, o le voy a decir que puede ingresar a ellas en la página web de la institución y ver de qué se trata las resoluciones de la institución. A ver, los derechos humanos en el país y en todo el mundo son un proceso de evolución permanente, o sea, responden a una línea temporal. Sin duda, Uruguay tiene temas pendientes del terrorismo de Estado en materia de derechos humanos que todavía no resolvió, pero eso no significa que esa sea la única agenda de derechos humanos que hay en el país. Y yo le diría más, si ustedes ven a qué se dedica la institución, los temas que tienen que ver con el pasado reciente, con el terrorismo de Estado, son muy pocos, muy pocos. Fundamentalmente la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, que actualmente la tenemos nosotros porque el sistema político nos amplió a las competencias. Eso antes no lo teníamos. Lo que nos genera una demanda mucho mayor, una necesidad de destinar personal y recursos a una causa que por supuesto es importantísima. Pero los temas del Uruguay hoy tienen que ver con el acceso a los derechos, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad, tienen que ver con el acceso a la educación de los gurises y de las gurisas, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación secundaria, tiene que ver con el medio ambiente, con los temas de contaminación ambiental, el uso de agroquímicos, el tema de los nuevos emprendimientos productivos que generan un impacto clarísimo en el medio ambiente, el tema de la salud. Bueno, hace pocas horas emitimos un informe sobre la obligatoriedad o no de la vacuna contra el COVID-19, que tuvo alguna repercusión, algunas particularmente duras contra la institución. En fin, la agenda es amplísima. Quizás parte de esta discusión se haya dado, porque hubo como un arranque de la relación entre el nuevo gobierno y la institución, un arranque con el pie izquierdo, podríamos decir, cuando se dieron algunas denuncias a propósito de presuntos abusos policiales, la institución se involucró en el análisis de algunos de esos casos y eso generó un y de vuelta con... pasó con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. ¿Usted cómo evoluciona ese capítulo en particular? ¿Cómo ha evolucionado con este nuevo gobierno y el rol que ha jugado la institución y que ha jugado el Ministerio del Interior en ese aspecto? Hace un poco más de una semana estuve reunido con el ministro del Interior, con el ministro Heber, hablando con una agenda muy abierta, muy transparente, y justamente uno de los puntos que tocamos fue este. Yo le planteaba a Heber, y también lo dije públicamente en otras oportunidades, que lamentablemente me quedó pendiente una reunión con el ministro Larrañaga, con quien siempre había tenido un muy buen diálogo, como era el ministro Larrañaga, muy franco, muy directo, con muy fuertes convicciones en las cosas que creía. Seguramente si hubiéramos tenido esa oportunidad, la situación podía haberse encauzado por otros lados. Pero no hay que personalizarlo en Larrañaga, ni tampoco en esta administración. Si hay algo que caracteriza a las defensorías del pueblo, es que es muy difícil que los gobiernos aplaudan a las defensorías del pueblo, a las instituciones nacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, es una institución de control, de contralor. Y el control, el Estado, aún el Estado democrático, el Estado con mayor desarrollo democrático, siempre genera una especie de piedra en el zapato, para seguir tu metáfora sobre el pie izquierdo. Yo te diría una piedra en cada zapato. Entonces, es normal, es natural. Lo que no me parece que sea bueno, repito, para la convivencia en democracia, para lo que la democracia y los jerarcas del Estado tiene que transmitir a las generaciones más jóvenes, lo que no me parece bueno es que esa discrepancia se desarrolle a través del agravio, del insulto, de la categorización de izquierda, de derecha, de católicos, judíos, protestantes. Eso no es bueno. Lo que sí es bueno y es muy bueno es debatir conceptos, debatir ideas y avanzar por ese lado. Bien, sobre el tema que usted mencionaba recién, que me parece interesante también, en este informe que publicaron el 16 de septiembre sobre el tema de la vacunación contra el COVID-19 y el derecho de admisión, porque ustedes recibieron denuncias, tengo entendido, de trabajadores que se les exigía por parte de sus empleadores estar vacunados. El tema de si el pase sanitario o la vacunación, el certificado de vacunación contra el COVID-19 puede ser utilizado para permitir o no el ingreso a una persona en un establecimiento como derecho de admisión. O sea, si se puede invocar el derecho de admisión para habilitar o no. Y ustedes, por ejemplo, en estos temas ya se expidieron, como usted mencionaba. En el tema de los trabajadores dicen que el empleador solo puede exigir las vacunas que son obligatorias en la legislación vigente, no es el caso de la de COVID-19. Claro, exacto. Y en el caso del derecho de admisión, le pido que me explique bien qué fue lo que determinaron, porque es un tema también que se ha debatido mucho en el último tiempo, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos ni competencias, ni recursos, ni especialización para dar una opinión científica sobre la vacuna. O sea, obviamente no ingresamos en eso, si recogemos la información que tiene mayor consenso y mayor respaldo. Entonces, la institución, como bien decías, dijo, por una parte, bueno, ya el Ministerio de Trabajo se expresó, y el Ministerio de Salud Pública también, solamente a un trabajador se le pueden exigir las vacunas que están en el certificado de vacunación obligatoria. Que se piden en el carnet de salud. Exactamente, ahí está. Otra serie de denuncias y consultas que recibimos era, por ejemplo, para el ingreso a un club deportivo, para el ingreso a un gimnasio, para el ingreso a espectáculos deportivos, espectáculos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos nosotros fue analizar cuál es la legislación vigente. Y en el país lo que se está aplicando en este tema es la llamada Ley de Derecho de Admisión, que es una ley que se aprobó en el gobierno anterior, en la administración anterior. Ustedes recuerdan, en el contexto de aquellos líos que había en el fútbol, de quién prestaba seguridad en el fútbol, no vamos a hablar de ninguna hinchada en particular para que nadie se moleste, pero... Las listas negras. Listas, sí, listas oscuras o listas apartadas. Entonces, a partir de ese tema de la violencia en el deporte se estableció una Ley de Derecho de Admisión que está vigente, pero que se redactó de una manera mucho más amplia, por lo tanto, no se aplica solamente al fútbol o al básquetbol, que son generalmente los deportes con mayor público. Se aplica a cualquier actividad de espectáculo público que organice un privado, un organizador privado. Y en ese caso, la Ley de Derecho de Admisión está vigente y expresamente lo que prohíbe la Ley de Derecho de Admisión es que cualquier requisito que se aplique para admitir el ingreso a un espectáculo, no viole otra ley que también está vigente, que es la ley contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Por lo tanto, la pregunta que se hizo a la institución fue exigir la vacunación de acuerdo a la Ley de Derecho de Admisión ¿viola o no viola la ley que prohíbe toda forma de discriminación? A partir del razonamiento que se hizo y de los fundamentos que expresamos ahí en el informe, que por supuesto es un primer informe, como bien lo dice el título, que está abierto al debate. Son varios fundamentos, aparte de que ustedes se creen. Bueno, se trabajó sobre el tema porque entendemos que cuando la institución da una opinión, tiene que dar una opinión fundada y con argumentos y citando legislación, jurisprudencia, etc. La respuesta es que, en principio, exigir una vacuna en las actuales circunstancias y con la información que hay no constituye un acto de discriminación, es una diferencia que se establece, claro, pero no toda diferenciación es discriminación. Ustedes dicen que la aplicación del derecho de admisión con el principio de razonabilidad, en la medida que este contempla la protección de la salud de la población en general, frente a los derechos involucrados de las personas no vacunadas por su decisión individual. O sea, acá no hay una separación o una puntualización, o sea, una exigencia para participar en esa actividad, pero eso no viola la otra norma de discriminación. Claro, te pongo un ejemplo de razonabilidad justamente con vacunas. Si mañana la autoridad sanitaria dice que las personas que no están vacunadas contra la fiebre amarilla en Uruguay no pueden entrar a un estadio de fútbol, por ejemplo, o a un cumpleaños de 15 o a un baile, evidentemente es una medida restrictiva absolutamente irracional porque en el país no hay fiebre amarilla. De acuerdo, en este caso, bueno, aparentemente hay una situación grave en el país, hemos atravesado una cresta mucho mayor, ahora aparentemente se están caminando, pero nos parece que es poco discutible que la situación no sea grave en materia sanitaria. Y otro elemento en el que la institución se basa, y que yo lo reitero siempre, es que en una sociedad democrática el interés general o el bien común, tiene que priorizarse frente al interés individual, egoísta muchas veces, que está muy bien, cada uno tiene derecho, repito, en su intimidad, a pensar como quiera y actuar en su intimidad como quiera. Pero cuando muchas veces hay personas que no se pueden vacunar, por ejemplo, por razones de salud, porque sus alumnos, aunque quisieran vacunarse, no se pueden vacunar, bueno, por la información disponible, evidentemente la vacuna no es que elimina el riesgo de enfermarse ni de, lamentablemente, poder llegar a morirse por este virus, evidentemente, por la información que hay, disminuye considerablemente la gravedad del contagio. Pero para que quede claro, por ejemplo, si en un bar, un restaurante, un shopping, un comercio, lo que sea, se pide la vacuna para ingresar. Si se pide a todo el mundo, en iguales condiciones, no es discriminatorio. Lo que no se puede hacer en un bar, en un shopping, es decir, usted es de raza blanca, puede entrar, si es afro no puede entrar, si es bisexual no puede entrar, si es heterosexual puede entrar, si es judío no puede entrar, si es católico puede entrar. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. Ahora, me quedé pensando en la primera... Perdón. No, perdón, en la primera parte de la respuesta sobre los trabajos. Es decir, hoy no se puede exigir esta vacuna para un trabajo porque no fue declarada obligatoria. Pero en las que sí son declaradas obligatorias, está bien exigirlas. Es decir, es una cuestión de que el Uruguay decida o no si es obligatorio. Es decir, puede haber vacunas obligatorias y de hecho las hay. Las hay. A ver, en Uruguay desde hace ya mucho tiempo, desde 1934, está vigente la Ley Orgánica de Salud Pública, que es justamente además la ley en la que se basó el Poder Ejecutivo para decretar la emergencia sanitaria. Es decir, cualquier derecho humano, bueno, hay disquisiciones, y el derecho a la integridad personal, obviamente es un derecho que no se puede limitar. Cualquier derecho humano, el derecho en sí no, el derecho humano en sí no, pero el ejercicio de un derecho humano se limita, se puede limitar y se puede regular justamente para permitir la convivencia democrática. Y de hecho, lo vemos todos los días en el tránsito, si hay un semáforo en rojo, vos no podés cruzar y no podés decir que te están discriminando porque están violando tu derecho a la libertad de circulación. Son normas que violan por el interés general. Ahora, para poder limitar un derecho, como podría ser imponer una vacuna obligatoriamente, lo que establece la Constitución y también la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria especializada, es que tiene que haber una norma de jerarquía legal. No se puede limitar por decreto. Las vacunas generalmente se disponen por decreto en base a lo que establece la Ley Orgánica de Salud Pública, que dispone que el Estado tiene la potestad de declarar obligatoria algún tipo de vacuna. Bien, que no es lo que ha pasado todavía. Ahora no, ahora si lo hace, bueno, barajamos y damos de vuelta. Y ahí veremos a ver qué situación se ha pasado. Faropa, muy interesante la charla, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente quedan temas pendientes y bueno, estaremos obviamente comunicándonos con usted más adelante. Que pase bien. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Amigos, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico de tiempo, por favor.